Después de haber estado durante tanto tiempo en agonía, la iglesia matriz de Guaral no resistió más y en horas de la tarde nos dimos con la ingrata noticia que el techo del altar mayor se había desplomado. Las bancas y las sagradas imágenes quedaron empolvadas por lo ocurrido, mientras que los escombros son el reflejo de los más de 100 años de antigüedad que tiene nuestra iglesia. Este hecho pudo haberse evitado si el apoyo hubiese llegado a tiempo, esto a pesar que en reiteradas veces se solicitó la ayuda a la población y las autoridades. El párroco Lucio Trujillo dijo que es necesario que nos unamos y apoyemos en estos momentos a la parroquia San Juan Bautista, lugar donde pasamos los momentos más importantes de nuestra vida al recibir nuestros sagrados sacramentos. Ahí tengo los documentos de la solicitud que se ha presentado, presenta a la municipalidad, a la región, de la municipalidad, hasta donde yo sea, ya tienen lo que han determinado y la intención de hacer la restauración casi total del techo. ¿Por parte del gobierno regional hay apoyo? Hasta el momento no. Con muchísimo cuidado, las imágenes del altar mayor eran retiradas para ser llevadas a un lugar seguro. En estos momentos tan difíciles es necesario el apoyo de la población. No dejemos que pase más tiempo y que la situación pueda empeorar.